Es 25 de diciembre. Tu tío hace el intento de ayudar a poner la mesa. Los hijos de tus primos chillan mucho y mientras los miras te planteas si en el fondo quieres ser madre. Por fin se hace el silencio. El motivo, estáis comiendo. Hasta que de repente tu tía pregunta ¿Qué los novios? Porque la homosexualidad y la bisexualidad no se contempla. Obviamente que no. Soltero solteros, solteras, solteres. Esto es lo que hay. Dentro intro. Yo oigo música de Navidad, qué ilusión, qué emoción. Sí, ya voy abrigada. Ya te has puesto ese jerseycito. Que por cierto, es que a ver, antes hemos ido al baño, Sara y yo tenemos un ritual de que cada vez que empezamos el podcast primero hay que hacer un pis porque si no luego de los nervios. Entonces, bien, esta persona lleva un jersey con la alarma puesta. Es que ha ido a Cheyemi y lo ha robado, de verdad. Que no lo he robado, que es que vino con esto. O sea, yo juro que lo he comprado, pero claro, yo no sé quitar esto. Yo he buscado en YouTube y me dice que coja dos cucharas y tira hacia arriba, pero yo no sé hacerlo y ya he aceptado que voy a ir con la alarma puesta siempre. Porque ir a la tienda con el ticket y así eso otro día. Otro día. Paula, ¿de qué va el podcast de hoy? Yo creo que como he trabajado tanto tiempo de pendiente, igual tengo un desalarmador por casa. Así, ¿eh? No, pero podemos, no sé, te llevo a la tienda donde trabajaba. Bueno, en fin, ¿de qué vamos a hablar? Exacto. Hoy vamos a hablar de un tema que se lo demos a nuestra audiencia tan fiel. No, hombre, que gracias a ellos estamos aquí. Porque nuestro podcast empezó un 14 de febrero y se lo dedicamos a San Valentín. Entonces, hoy se lo vamos a dedicar a todas esas parejas que ese día se regalaron Guayna Box, bolsenas de Pandora y que ahora lo han dejado. Y que ya lo habéis dejado, porque el verano hace pupa, ¿eh? El verano hace daño. Hoy vamos a hablar de la soltería. Vamos a hablar de la soltería. Y qué mejor que hacerlo con la invitada que, según cuenta, en redes está en una relación estable y sana. Y ella es Nadine Romero. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy emocionada de estar aquí con vosotras. Nos hace mucha ilusión. Estaba esperando, porque imagínate que nos dice, bueno, es que lo hemos dejado. Claro, claro. Y yo también estaba diciendo... Estaba diciendo, por favor, no, no, no. Tiene una relación estable. No, 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 vais bien. Estoy con una relación estable y creo que no es tóxica, al menos por su parte, creo. Su parte. Que eso es lo que importa. Muy bien, oye. Te hiciste... Porque, a ver, vamos a contar que Nadine es tiktoker y te hiciste famosa por contar anécdotas con los nenes y nenas que tienes en el cole, porque tú eres monitora. Sí, sí, sí. Bueno, monitora, coreógrafa... Exacto, sí. Soy pluriempleada. Porque, bueno, intento hacer de todo para llegar a fin de mes las cosas como son. Claro, amiga. Y, bueno, pues sí, empecé de profe de baile, por decirlo. Es el trabajo más antiguo que tengo. Y después me ofrecieron los mediodías ser monitora de comedor, porque también estudié algo así. Y dije que sí. Y ahí me empezaron a pasar un montón de anécdotas que a mí me parecían súper graciosas. Y las empecé a contar y engancharon. A la gente engancharon. Jolín, que se engancharon. Es que yo siento ya que conozco a los niños cuando... Sí, sí, sí. Que puedes saludarlos y te van a conocer ellos, ¿no? Y los niños estarán así. ¡Tengo miedo! ¿Quién es usted? Muy bien. Lo que pasa es que, bueno, como siempre hablas, últimamente estás hablando siempre de estos temas, hemos dicho, pues vamos a traer a Nadine a que nos hable de otro tema. Vamos a descontextualizarte un poco, ¿no? Entonces, pues vamos a hablar de la soltería, de cómo llevamos el no tener pareja, ¿no? Un poco... Porque tú, Paula, vamos a empezar. Tú estás soltera. Sí, yo estoy soltera. O sea, eres realmente... O sea, la entrevista va hacia ti hoy. Como decía Bad Bunny, estar soltera está de moda. Bueno, mejor me callo. Sí, porque... ¿Y tú, Sara? No, yo no estoy soltera desde los 12 años. Sara va encadenando relación con... Sí, yo le llamo a hacer el tarzán, que es... De una a la otra, ¿no? Hombre, de una liana a la otra. Que esto es fatal, ¿eh? Porque esto yo lo llevo de mi madre. O sea, encima sale tu madre... No es mi culpa. Un saludo a la madre de Sara. Esto se llama relaciones liana, ¿no? Sí, claro. O sea, encadenar una relación con la otra, porque no sabemos estar solos, Sara. No. Yo creo que sí. Yo creo que son casualidades que se dan. Claro, yo también tengo amigas que nunca han estado solteras y no pasa nada. Es eso, en plan, pues mira, la vida te lo manda así. Pero vosotras no creéis por eso que... Va a hablar aquí la soltera. Que hay un miedo, aunque... Nos intentas convencer. Sí. A día de hoy yo creo que está... O sea, está muy normalizado el hecho de, sobre todo si eres joven, que no tengas pareja, ¿no? Pero ¿no creéis que a día de hoy sigue estando mal visto que el estar soltero o soltera? Sobre todo si eres chica a cierta edad, como que la solterona o... Ay, ¿y los novios o...? Ay, ¿cómo lo veis eso? ¿Qué creéis? Bueno, a ver. Sí que es verdad que menos que antes, ¿eh? Yo creo pensar, o eso espero. Pero yo nunca he tenido ningún tipo de presión, hablo desde mi punto de vista, con mi familia ni amigos. Era más yo que quería. O sea, yo siempre había... Yo quiero un novio, quiero un novio. Y bueno, las cosas vinieron cuando vinieron porque probé unos cuantos y no funcionó. Así que pasó cuando tenía que pasar. Pero sí que es verdad que hay una presión que yo creo que es social, una presión social de, ay, no has estado nunca con nadie. O incluso cuando eras pequeña, que aún no te habías liado con nadie, y tus amigas... Yo hablo de mí. Yo fui de las últimas que se lió con chicos y todas mis amigas se habían liado con chicos y yo pues aún no. Y sí que notaba la presión de... Ay, claro. Y eso te crea a ti inseguridades. De decir que seré fea o estoy gorda o no caigo bien o cosas así. Yo creo que viene de ahí pues la sociedad que nos ha involucrado en esta vida así y lo pensamos. Pero yo creo que estar soltera puedes hacer muchísimas cosas que estando en pareja. O sea, yo estoy muy feliz en pareja y no lo dejaría nunca de momento, a no ser que cambie la cosa. Cuidado. Uy, ahí va todo visto. Pero también estando en pareja me he dado cuenta que estando soltera podría haber hecho las mismas cosas. Es que ahora que lo pienso, en plan diferencias chicos y chicas, yo conozco a una persona, iba a decir que sí, conozco a una persona que tiene ya 27 años y nunca ha estado con ninguna chica. Y nunca nadie le ha dicho nada. Ya, pero eso es muy bueno. Eso es bueno. Es porque tiene buenos amigos. Claro. O porque es un hombre. Porque si le han llegado a decir algo ha sido en plan, bueno, es que las chicas no te merecen. Pero en cambio... Bueno, es un chico que va a su bola, está centrando en él. Yo he de decir que a mi alrededor a mí también me dicen esto, de bueno, está centrándose en ella, ha dejado una relación entonces ahora. Pero sí que es cierto que... También recibo comentarios, no de igual de mi entorno, pero sí algún comandero de trabajo o alguien de la familia que me diga ¡Ay, con lo mona que eres! O, bueno, ¿eh? Porque esto es la familia, porque esto no me lo dice. O que te digan ¡Ay, no tienes pareja! Esto sí que... Madres de amigas también me ha pasado. Pero ya es gente un poco chocha. Sí. ¿Sabes lo que te quiero decir? Hay ahí una brecha generacional. Sí, porque yo cuando trabajaba en el supermercado de cajera, a mí también me venía un viejete que es muy majoso, oye, pero me decían ¡Ay, nena, tú no tienes novio! Pues no, en esa época no tengo novio. Señor, tiene usted 87 años. ¡Cállese! Vaya, sea la tumba. ¡Andadito! Pero es que eso es de gente mayor. Es gente ya que... Que están en otra hora. En plan modernizaros ya. Sí. También hizo un poquito de daño quizá algunas pelis tipo el diario de Bridget Jones que se nos puso mucho el... O sea... El obsesionarte. Sí, el obsesionarte. No, y el sí, el de obsesionarte siempre con la... Centrarte en tener pareja, ¿no? Bueno, me voy a centrar en... En lo que te apetece. A mí algo que me ha flipado muchísimo es que yo tengo una amiga que es coreana, ¿no? Que lleva cinco años en Barcelona y la tía es súper moderna. O sea, ha estado con todos los chicos de Tinder de España, ¿no? Pues la tía va y le han llamado sus padres y le han dicho ¡Oye, tienes ya 30 años! ¡Tienes que volverte a Corea a casarte! ¡Y está de acuerdo! ¡Ah, o sea, ella quiere! Sí, no, no, ella está en plan ¡Ah, bueno, es verdad! Es que me toca. Dentro de un año tengo que tener bebés. A ver. Bueno, bueno. Y yo estoy aún reflexionando en plan ¡guau! A ver, a mí me sorprendería, ¿eh? La verdad que mis padres me dijeran ¡Oye, mira, que ya de cara de aquí dos años tienes que tener un crío! Porque claro, se te pasa a ti el arroz o se le pasan a ellos. ¿Sabes lo que te quiero decir? Del rollo, no. Es que necesitamos nietos. Y no es su vida, es tu vida. Eso tienes que tenerlo en cuenta. Claro. No, no. Bueno, y esta chica entonces se va a ir a Corea. No, no, se va, se va. Se va a casar si me enseñaba la foto de un tío que estaba así. Porque claro, todos van así. Mira, es guapo. Me voy a casar con él. ¿Qué tóxito lo dices? No sé, bueno. O sea, esto es un matrimonio pactado. Sí. Pues esto es ilegal. Madre mía. Madre mía. Como siempre hablando de ilegalidad. Es muy poca. Sí, sí, la verdad es que sí. Bien, vamos a seguir con esto. Yo quiero hablar un poquito de... ¿Vosotros tenéis en mente alguna película en la que es bastante reflejado el personaje femenino que está todo el rato buscando pareja? ¿O cómo? ¿Qué es su objetivo? Porque es que claro, yo este contenido lo veía de pequeña, ¿no? Y te lo comías así. Y entonces decía, ostras, ostras, mi objetivo vital en la vida es tener un novio. Que de hecho la adolescencia me la pasé así, buscando tener una pareja. Luego me pasaba lo que decía Nadine, ¿no? Luego, como no me comía ni un rosco, en la botella fingiendo y mintiendo todo el rato. Hombre, claro. ¿quién se ha liado con... ¿Quién ha tenido novio? Y yo así. Claro, es que era una presión. Yo me acuerdo y era una presión. Y decías que yo no me he liado con nadie, ¿por qué? Y no sé qué. Y joder. Uy, bueno. No, no. Uy, a ti. ¿Qué vas? Aquí hemos llegado a decir cocaína. No pasa nada. No pasa nada. Yo recuerdo una vez que yo era primero de la ESO, ¿no? Y yo nunca me había liado con nadie. Ni había salido como novios oficialmente con ningún chico. Era un chico en informática que yo le gustaba. Era repetidor ya de... No sé, ese señor tendría 42 años. Y no sé si lo he contado alguna vez. Y me vino y me dijo ¿Quieres ser mi novia? Y yo le dije no. Y me dijo vale. Y al día siguiente había escampado la voz con que yo... Dime, dime. Había corrido la voz de que yo le había pagado 10 euros para que saliera conmigo y él me dijo que no. Pero bueno, esta persona... Ay, tremendo. Tía, traumas. Traumas, bueno. Claro, claro. Y después de liarte ya viene el tema sexo. Quiero decir, también hay una presión ahí cuando tú eres adolescente. Sí, totalmente. ¿Vosotras amigas no hacían esto de tengo un novio oficial, me estoy X meses con él y si seguimos ya entonces tenemos sexo? No. Yo no. Ah, es que mi pueblo era como algo muy común. Yo no, yo era como... O sea, es que claro, yo siempre he ido con gente un poco más mayor que yo y claro, mis amigas pues también venían de pueblo, vienen de pueblo, que seguramente me van a escuchar y lo voy a contar. Venga, ahí estáis. Voy a por vosotras. Mis amigas sí que pues eran de... pues se liaban con bastantes chicos y muy jovencitas pues ya habían empezado pues a hacer cosas y ellas me lo contaban y claro, ellas siempre la habían contado con mucha naturalidad y a mí me sorprendía porque yo pues era más recatadita y estas cosas y la verdad que que ellas lo decían no me empujaban a hacerlo ni mucho menos pero ellas lo han hecho de muy jovencitas y entonces pues tú también decías hostia, pues yo también quiero, ¿no? Y nunca pasaba porque yo perdí la virginidad con 18 años. O sea que yo... Y ahora lo pienso y digo, pues si está... Es que Nadine, si está de lujo. Si tú... ¿Para qué quieres antes? Para qué. Sí, total. Claro, y tú cuando tú tenías 17, 16, lo veías como es que lo tengo que hacer ya. Se me pasa, se me está pasando el arroz literal en cuarto de la ESO. Vamos tarde. Es que todo esto es así en la vida. Como los hijos, pues esto anteriormente, ¿sabes? Sí, sí, yo recuerdo también con 17, lo que era tradición en las niñas de mi pueblo era que cuando llegabas a los seis meses significaba que ya te ibas a casar. Entonces ya tenías sexo. Pues no, más rápido. Y yo recuerdo que claro, llegó... ¿De qué pueblo eres? No lo digas, que vienen a los del ayuntamiento a por ti. De Esparraguera. ¿Ah, sí? Sí, tú has ido a Esparraguera. Yo he ido a Esparraguera, de nada, el sábado. ¡Viva Esparraguera! ¿Por qué te mandó a Esparraguera? Mira. No hay nada. Pude a cenar a un restaurante. Y estaba bueno. Mucho. Luego me lo pasas. Vale. Seguro que lo llevo a mi tío. Porque todos conocéis entre todos. sí, todos sí, todos han hecho sí. Bueno, total, yo recuerdo que llegó mi día seis, o sea, el mes seis, y en plan, vale, me toca tener sexo. Y yo fui con mi amiga, me comí un kebab, luego quedé con mi novio, nos fuimos al cementerio. Perdón. ¿Por qué? Porque en casa estaban los padres. Pero en el cementerio hay muchos más sitios, qué mal rollo, qué mal rollo. Es que tu primera vez fue en un cementerio. Me pasaba todo de padres con los perros paseando. Y yo ahí, ¿esto es tener sexo? Claro, es que la primera vez también sorprende y encima si es en un cementerio, me dices. Es que se pasa de moderna. Con las dos mechas, la alarma en el top y perdiendo la vida. Se pasa de moderna. De verdad. Tremenda, tremenda. No la había escuchado a nadie, pero mira. No, no, a mí me encanta contarlo, me siento como súper alternativa. Casi única. Yo, es que yo no lo habría hecho, también te digo que soy muy cagada. Hombre, y estás ahí leyendo las... Bueno, pero a ver, pero he pasado un montón de familias con los perros. Pero era de noche de día, tengo que ubicarme. Era como las siete y media de la tarde. Se estaba haciendo de noche, tía, es el peor momento, además. Sí, sí, pero claro, yo como tampoco sabía lo que era el sexo, porque imagínate, todo de niñas de 15 años contándose lo que... Bueno, 15, no, perdona, 17 contándose lo que es el sexo. Pues claro, yo decía... Sí, que la manera de explicarlo es un circo. Sí. Quiero decir que en mi grupo de amigas me pasó un poco a diferencia de Nadine. Yo fui a un colegio de monjas, ¿vale? Que era muy light, pero que era eso, ¿no? Ahí está la religión, ¿no? Haciéndome ella. Entonces, a nosotros se nos inculcó mucho el sentimiento este de culpa como de hacerlo con alguien con quien no es tan tan especial. Que es cierto que al final todas lo acabamos haciendo con quien quisimos y a la edad que quisimos, pero durante mucho tiempo estuvimos arrastrando un sentimiento de culpabilidad de decir, ay, no me voy a acostar con esta persona porque igual no es el definitivo y luego con el tiempo reflexionamos y dijimos, pues igual me lo hubiese pasado bien si me hubiese acostado con aquel chico o aquella chica, ¿no? Exacto. Y eso. Pero es verdad que luego tal y como fueron las cosas tampoco me arrepiento de cómo me ha ido. Sí, yo también me identifico un poco con lo que estás diciendo porque yo quería como que mi primera vez fuera como súper especial porque, bueno, no sé, es una cosa que de pequeña ya te digo y mis padres nunca me han inculcado esto pero es una cosa como que yo supongo que me he ido haciendo mi olla. Y es que la palabra que hace mucho más la palabra es perder la virginidad. Ya, ya, ya. Sí, que realmente no hay vuelta atrás. Ya, ya. Bueno, en verdad si te lo esperas si tienes mucho dinero puedes volver. ¿Quién fue? Leticia Sabatec? ¿Qué? Seguramente. Bueno, ya sé si se lo puedo permitir ya te digo yo tampoco me gastaría la pata en eso, eh. No, no. Te lo digo. Va una tela tonta. Me he hecho rada. Pues eso, tenía como pues eso que quería que mi primera vez fuera súper especial y lo pienso y bueno, sí, no fue tan mal pero hay cosas mucho más especiales que no es la primera vez sino con quién y cómo y dónde y la situación. Pero eso no te lo cuentan. Exacto. Eso no te lo cuentan porque, por ejemplo, yo la primera vez sí la recuerdo pero bueno, estuvo bien, no digo que no pero yo recuerdo otras veces mucho más bonito y no fue la primera vez. Por supuesto. Es que yo la primera vez bueno, es que... Bueno, tú sí la recuerdas muy bien. Pero el escenario no fue el más bonito. No. Pero o sea, ¿cuánto tardasteis realmente de la primera vez a realmente tener un orgasmo? Ya, eso es otro tema. No hay gente que... Porque yo me quedé en shock la primera vez pensé, esto... Yo pensé... O las cosas... Adiós. Y pensé, ¿qué mierda es el sexo? Sí. O sea, qué aburrío. O sea, Pero porque también eres pequeño y no sabes. No sabes. Pero bueno, cuando te vas haciendo mayor pues ya vas experimentando, ¿sabes? Yo tardé, estamos hablando de años. Sí, sí, yo igual. ¿Tú, Paula? No, yo no. Yo no sé qué hago aquí. Me voy. Es que yo fui tarde, en verdad. Bueno, sí. Más o menos como Nadine, sí. Y volviendo a la soltería, ¿vuestras fases de soltería? ¿Cómo las llevasteis? ¿Cómo las llevas? Eso sí, cuéntanos. Vamos a hacer... ¿Recomendáis? Sí. ¿La soltería? Sí, yo me lo pasé muy bien. Dí que sí. Cuéntanos. Yo lo pasé muy bien y de hecho lo recordamos con mi mejor amigo, lo recordamos que nos lo pasábamos bomba porque tampoco tenías... No lo quiero llamar así, pero sí que es verdad que no tenías ningún compromiso con nadie y te la sudaba lo más grande. Si me lío esta noche con este yo no tengo que dar ningún tipo de explicación y la noche siguiente me lío con otro. Y sí, pues a mí me gustaba salir de fiesta y ligar. Me gustaba las cosas como sean y la viví muy intensamente, muy divertida y tengo muchísimas anécdotas de mi vida de soltería. Ya te digo, empecé a salir con mi pareja actual cuando tenía 21 años y empecé a salir de fiesta pues con 17. Durante ese tiempo no tuve ni un novio y yo me la pasé para arriba y para abajo haciendo lo que quería. Así que aprovechar la soltería también te digo. Estar en pareja es muy bonito, muy bonito y me gusta mucho y no lo cambiaría, pero la vida de soltera se tiene que vivir intensamente si no, mal. ¿Para qué? Claro. Es que si no, ¿qué te estará ahí agobiando? Me voy a ir poniendo las pilas. Paula, sube el anuncio. No, pero estoy muy de acuerdo con el tema de la... A ver, no quiero llamarlo así responsabilidad afectiva, pero sí que es cierto. Es verdad. La responsabilidad afectiva tiene ahí un peso en la persona, entonces cuando tú no tienes un compromiso con gente, ostras, te da lo mismo, claro. Es un peso de encima que te quitas. Yo no estoy diciendo aquí que vayáis coleccionando matches en el Tinder y gente ahí dejándolo en visto porque, a ver, que podéis hacerlo. Bueno, mi primer novio fue de Tinder, oye. Ay, mira. Yo todos y de chat. Ya te digo, yo me lo pasé muy bien, pero bueno, tampoco es la manera... También era muy jovencita cuando tuve ese primer novio que no lo cuento ni como novio, te digo. Yo lo que cuento como novio es lo que tengo ahora, que ella también es más mayor. Y también te digo, yo ahora, teniendo pareja, no lo encuentro como una responsabilidad. No es como un plan, le tengo que ser fiel. Simplemente te sale. Claro. Es como que ya quieres, o sea, no quieres nada con nadie. Entonces, no lo encuentro tampoco como un peso de decir estoy en pareja. Sí, yo se lo veo como un compromiso. O sea, tienes que estar ahí, presente para esta persona. Por ejemplo, mi pareja es súper ñoño. Le encanta estar juntos y le encanta la vida en pareja. Y a mí también, pero yo soy una persona que me gusta muchísimo la libertad y estar en mi cuarto haciendo nada con mis satisfayers. Entonces, claro, por ejemplo, ahora venimos de un viaje de estar seis días juntos. Ya estoy hasta el coño esta persona. Que se vaya yo a su casa. Un besito para no ir a besada como en cada episodio. Cariño, que te quiero. Pero vete un poco para tu casa. Lo justo, claro. Te quiere lo justo. Y entonces volvimos el lunes. Hoy estábamos a miércoles y hoy me dice ¿quedamos? Y yo, cariño, no. Lo tienes prohibido verme hasta el viernes. O sea, no. tener pareja es eso. Sí. Saber que tienes que estar ahí para esta persona. Sí, pero eso es como siempre. Tienes que vivirlo también. Porque tú esto se lo cuentas a gente que no ha tenido nunca una relación o pareja o lo que sea, fue amigo y no lo entiendes. Es que tienes que vivirlo. Tienes que vivirlo. Porque yo también me pensaba en el rollo me voy a ir a vivir con mi pareja porque yo vivo con mi pareja. Me voy a ir a vivir con mi pareja, voy a estar todos los días con él. Lo veo menos que antes. Sí. Y tan, y tanto. ¿Y bien la vida en pareja? Sí, muy bien. ¿Recomendado? Yo, con el Oscar, sí. Ay, el Oscar. Es que nos encanta Oscar, además. Es como si estuviera aquí porque como... Es muy fácil vivir con el Oscar, ya os lo digo, pero claro, no todo el mundo tiene la ventaja de tenerlo. Y es que queremos una relación como la de Nadine y Oscar. Yo, por eso estoy soltera porque hasta que no me aparezca un Oscar, yo lo siento. Bueno, mis amigos al principio me lo decían, me decían, es que yo quiero un Oscar. Que rulara, ¿no? La niña. No, pero es fácil, por eso. También lo veo menos porque los horarios son muy distintos y antes sí que hacías un poco más de esfuerzo para verte y ahora ya nos vemos en casa ni que sea para dormir. Total. Sabes que también se pierde un poco la magia, pero también hay cosas muy positivas. Pero bueno, cuando empezábamos, ya te digo que él era como tú y yo era la otra de quiero verte cada día. ¿Sabes? Y Oscar sí que era como mi pareja. Bueno, hoy no vengo, ¿sabes? Ya no vengo. Nadine enviando un WhatsApp a todas las horas. Bueno, ¿qué tal? Sí, sí, yo estoy de las intensitas. En el aeropuerto llegando del viaje. Bueno, ¿cuándo quedamos? Pues casi, ¿eh? Casi. Cuando nos vemos, ¿me vas a dejar en casa? ¿Cuándo nos vamos a ver? Veme a sacar, venga. Pues a mí, una cosa, no sé si soy solo yo o realmente, es que tú cuando estás soltera, estás contigo sola y tú tienes manías y tienes cosas que haces y a mí, una cosa que me daba mucha pereza de tener pareja es tener que dejar esto de lado. ¿Me explico? Por ejemplo, a mí me encanta sacarme mocos secos de la nariz, ¿no? Quiero decir... Muy bien, qué agradable. No, tía, sé por dónde vas porque a mí me pasa. O sea, no por con los mocos, a mí con los peos. Porque yo soy muy pedorra. Es que yo también. Estamos aquí ante una pareja potencial, ¿eh? No digo nada y lo digo todo. Claro, pero a tu pareja te pide no se saquen los mocos. No, por ejemplo, mi expareja era como muy pulcro. Entonces, yo no me podía tirar pedos. Sí, yo. Pues entonces, obviamente, no era la ideal. Imagínate, dos días en su casa. Bueno, el aerorreti va que... Claro, yo, yo por ejemplo, yo los casi que me dicen en plan, tío, cari. Para allá. Sí, no, o sea, él me deja hasta un límite y cuando me paso, ¿cuál día? Tío me dice, tío, cari, no sé qué has comido, ¿sabes? Pero claro, tú al principio estás de la ración, yo no lo hacía, yo era... Claro, claro. Soy una señorita, no hago nada. ¿Sabes? Pero claro, yo ya vivo con él y yo un día le cogí y le dije, cari, a mí me gusta tirarme pedos en el sofá. Lo disfruto. Me encanta. No, pero hombre, estás ahí en el sofá viendo la película y te viene una patulencia, pues a mí me apetece tirarme. Y aparte, podemos hablar de dolor, de cuando se queda y ha visto. Hombre, que eso duele muchísimo. Que hay gente, no voy a decir quién, hay gente que ha ido al médico y luego le han dicho, mira, son gastos. Y te piensas que tienes apendicitos o te estás moviendo. Sí, por eso. Pero tienes que estar con una persona que acepte estas cosas. O sea, las personas que sean del rollo, no, esto cuando vivamos juntos o cuando estemos juntos no lo hagas. No es tu pareja entonces. yo tengo una amiga que dice que no quiere escuchar cagar a su novio. A ver, pues es una cosa natural. Pues cagamos todos, ves, les comentándoselo. Les comentándoselo. Porque algún día que escuchará cagar a su novio. Claro. Hombre. Tú no hablas de manías ni hablas nada, ¿eh? Yo sé que como ahora no estoy en pareja, no puedo hablar de esas manías. Claro, será eso. Pero bueno, yo voy a soltar aquí una pregunta que ya que estamos hablando así un poco de pareja vamos a volver a encaminarnos con la soltería. Vale, vosotras San Valentín bien, lo celebráis, ¿no? Bueno, aquí ya sabéis que además las tres somos catalanas, aquí se celebra mucho San Jordi. ¿Qué pensáis de que se celebre San Solterín? Yo lo celebraba. ¿Y qué hacías? ¿Y cómo se celebra? Jolín, pues de hecho me lo pasaba muy bien. Ojo, ¿eh? San Solterín adelantando a... Nosotros lo hacíamos el mismo día que San Valentín y lo hacíamos, pues a más de ponerle San Valentín hacíamos San Solterín. Nos reuníamos todos los solteros del grupo e incluso algún año habían venido parejas porque también querían en plan pasárselo bien con nosotros. Estaban aburridos. Sí, sí, sí. Sí, claro, estaban aburridos y nosotros... Nosotros lo pasan súper bien. Nosotros nos planteamos ¿les dejamos que vengan o no? Porque claro... Hubo debate. Sí, sí, hubo debate de que ¿vienen o no vienen? Pues os jodéis que vosotros folláis. Claro, a nosotros no... O sea, no nos parecía correcto que si se celebra San Solterín vengan a alguien que están prácticamente casados. Claro. O sea, tú tienes sexo cuando quieres y yo me lo tengo que currar pues un poco más. Vaya, si te lo tienes que... Tengo que andar. ¿Sabes? Hubo un año que no vinieron y a los próximos años sí que vinieron nosotros nos reuníamos, preparábamos juegos de mesa, botellas de vino, sangrías y nos poníamos ahí pues todos en la mesa, cenábamos... ¿Y esto sí lo seguís haciendo? ¿Los que seguís son? ¡Ay, que quiere unirse al grupo! ¡Que me vengo! Bueno, ahora prácticamente todos ya estamos en pareja. Paula, estaría... Casi, pero bueno, sí que nos reunimos y lo celebramos pero no tan intensamente como antes. Pero sí, sí, yo lo recomiendo. O sea, no, pero es un planazo. Es que a mí lo que me pasa es que a día de hoy al menos... Bueno, tengo como dos grupos de amigos, ¿no? Pues los del cole, los de siempre, ya todos tienen pareja menos un amigo y yo. y yo tengo muchas amigas que tienen ya hijos. ¿Cómo se llama eso? Ya hemos pasado a la segunda fase. Guau, 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 qué ansiedad. sí, se han casado. Ahora hace, en julio fui a la boda de una amiga mía y fue como... Y encima empecemos como casi a la par, ¿sabes? Y fue como... Pero yo quiero casarme. ¡Ay! Invítanos, por favor, es que mis amigas no se quieren casar porque dicen que es muy caro. No, es que no lo sabes, está obsesionada, está buscando gente para ir a sus bodas. Quiere ir a la boda de mi primo. Primero necesito pasta. ¿Ves? Es que todo el mundo con el dinero, qué pesados. Es muy caro, es muy caro. ¿Cómo que qué pesados? Si somos todos precarios. Qué pesados. Bueno, pues ahí apechujo un poco. No, no, es normal, es normal. Yo a ver si se casan mis amigas. Este mensaje es para vosotras. Muy bien, muy bien. Y... ¿Habláis vosotras con vuestras parejas actuales de vuestra época de soltería o qué? Lo habéis comentado de... Mira, yo con mi ex hablaba tampoco esto, que el pobre no sabía que mi anterior ex era una chica. Pues eso yo lo encuentro súper mal, la verdad, porque a mí me gusta saberlo. Sí, sí, bueno, es que pobrecillo era italiano. Ah, o sea, que tampoco se entendía. Pensaba, ¿ves a decir que era francés? O sea, tampoco se entendíais mucho, os diría. No, cuando discutíamos... ¿Es el cementerio? ¿Por qué? Cuando discutíamos, claro, se ponían nerviosos y empezaba a hablar en italiano. Empezaba, ¡ah, qué cosa, por qué putada! Y yo, ¡ah! ¿Qué? Bueno, igual era también algo positivo que no se entendieran. pero sí, con mi pareja actual lo hablamos literalmente todo. O sea, le encanta saber sobre mi vida pasada y yo, vamos, es que estoy hasta el horóscopo de su ex, que es pistis. Imagínate. Un saludo a la ex. Imagínate. Yo le pregunto más que él a mí. La verdad. Yo sí, yo quiero saberlo, aunque sé que después pues a lo mejor me pongo un poco rabiosa o hay cosas que no me gustan, pero prefiero saberlo y él no, él no quiere saberlo. Porque en la ignorancia uno vive mejor. Exacto, él pues vale, ok, y si le cuento alguna cosa él me dice, esto me lo cuentas porque tú quieres, porque yo no te he preguntado nada. no quiere, no quiere saber. Es que no, nunca me ha preguntado mucha cosa porque él, su filosofía de vida es ahora estoy contigo y me es igual lo que hayas hecho en el pasado, ¿sabes? y digo, ya, pero si yo hubiera matado a una persona, ¿qué? Y ahora, es que a ver, vamos a hablar del tema. ¿De repente? Vamos a hablar del tema, yo ahora estoy contigo, pero si yo soy una asesina, pero es antes, no, claro, pero ahora yo ya te quiero como eres, da igual, no pasa nada. ¿Sabes? Y es en plan, pues yo quiero saber con quién ha estado y durante estos cinco años que llevamos juntos, leídos son sacando cosas, pero es difícil. Poco a poco, de aquí 10 a ver qué ha sacado. A ver, a ver, creo que lo tengo ya todo, más o menos. Tiene la ficha técnica, va rellenando. Exacto, tal cual, ¿eh? Y a veces hay cosas que te van encajando después de los años. Claro, no sé, es que al final todo sale. Claro, claro, así es lo que dicen. ¿Y tú, Paula? ¿Yo qué? ¿Yo qué? ¿Desde he hablado de mi pasado? Sí, con algún novio que hayas tenido o novia. Sí, lo que pasa es que yo es que solo he tenido una pareja. Ahí está. Sí, es que realmente solo cuento a uno como pareja. Entonces, antes como no había estado con alguien más, pues no tenía nada que contar. Bueno, también. Ahora tendré cosas que contar, porque bueno, pues una ya se ha ido moviendo. Una ha vivido. Una ha vivido. Ya no me falta tanta calle, pero sí. A ver, yo creo que se tienen que contar las cosas. Además que es gracioso, ¿no? Y bueno, también está guay saber que tu pareja pues ha tenido ahí también su época de soltería y ha estado también experimentando, ¿no? No sé. He de decir que no creo que sea malo porque al final tú no decides en qué momento te enamoras, pero no sé, me da más tranquilidad pues igual salir con alguien que sé que no lo ha dejado hace un mes con alguien. Ya, claro, claro. Es como que ha estado un tiempo soltero. Te da más seguridad también. Sí, porque al final durante la soltería pues uno recapacita mucho de lo que quiere. Claro. Que yo no vea, sé lo que yo voy a recapacitar. Bueno, tú tienes... Ya me he capacitado mucho. La tesis de la soltería. Os voy a contar una cosa, yo soy muy fan del amor, ¿vale? Sobre todo por desgracia del amor romántico porque bueno, una ha tragado Disney a base de bien. Pero... Ya, ya, te entiendo. Esto me pasa cuando... Pero esto me pasa con mis amigas, con algunas amigas solteras y amigos solteros y es que conforme va pasando el tiempo te vas volviendo más exigente. Sí. Y me estoy acomodando mucho a estar sola. Es decir, cada vez me da más pereza ponerme a conocer gente. Entonces, espero que esto no vaya más porque realmente esto me lo dices hace pues en cuarentena, por ejemplo, que yo estaba ahí pues me apetece estar con alguien, compartir mi tiempo. Ahora no. Realmente me dicen ay, a ver, Saúl que atrubarás a Saúl, bueno, perdón, seguro que encontrarás a alguien, ¿no? Y vas a estar súper a gusto y yo pensando, bueno, es que ahora estoy muy a gusto tal y como estoy, quizá no lo quiero. Y me da miedo como acomodarme en esa situación. Yo creo que cuando te venga, aparte, si es un chico o una chica, también tendrá que acomodarse a tu vida. Claro. Porque si tú tienes que cambiar, quiero decir, nunca querrás estar con nadie. Eso es lo guay de tener relación, que también podáis aportaros cosas. Sí, sí, está claro. O sea, que no te preocupes, seguro que va a llegar alguien que aunque esté súper ocupada haciendo cosas, te va a aportar. Aquí estoy esperando. Si no te aportas, Chaito. O aportas o apartas, venga. Bueno, pues tanto que hemos hablado para bien de lo increíble que es ser soltero, vamos a poner algunas pegas. Sí, sí. Es que también hay. Polín. Porque podemos hablar de que... Aquí viene la parte una. Podemos hablar de que... Esto que se cuenta sobre todo entre tíos de el momento picaflor, que es como, buah, es la polla, tener sexo con un montón de gente. No es tan guay. No es tan guay. Es que no es tan guay. Padres, que no follamos, que es mentira. No follamos nada, no nos comemos un rasco. Yo lo he intentado decir, venga, voy a mi momento, ¿no? Ya, ya. Bueno, que ya estoy aquí. Entonces, un poco en la discoteca y todo el mundo así, mirándote. Pero usted, ¿quién es? Pero que el sexo esporádico... Te lo tienes que currar muchísimo. ¿Qué es eso? Ya, ya. No, y además, o sea, yo también era la época de... Bueno, que tenías en plan, pues no sé, hablo de por mí, ya os digo, tenías diferentes chicos pues a quien tirarles ficha, ¿no? Y, tío, tenías que plantearte dónde estaba cada uno en la discoteca por si querías ir allí o querías encontrarte allí. Tenías que hacer un montón de cosas esquemáticas en tu mente para acabar la noche con esa persona o con alguien que quieras... ¿Por qué quieres follar, macho? Es que es más un inconveniente. Tenía que trazar un plan de acción, ¿sabes? A ver, chicas, con todos los papeles encima de la mesa. Este está en esta discoteca, pero este está en este bar, si vamos a comer al bar de al lado. Claro, es que son cosas... A ver, que tampoco he tenido muchos a la vez, ¿no? Pero sí que hubo una época que habían dos y era como en plan, ¿también del rollo dónde voy? Y es que, ¿sabes? Era la mierda. Yo ahora sé que si voy a la discoteca, voy a tener... Oscar. Porque viene conmigo. O sea que... Qué grande nombre. Sí, sí. Eso es uno de los inconvenientes que se tiene que decir. No es tan guay. No. No. A ver. Luego, yo creo que cuando tienes parejas que siempre tendrás a alguien con quien hacer algo. Claro. Cuando estás soltero... Amigos, y sobre todo vacaciones. Llega vacaciones y dices, vale, me voy a pillar mi semana de vacaciones. Amigas, ¿quién quiere ir a Ibiza? Claro. No, es que yo me voy a la Torre de Embarda con mi novio. No, es que yo me voy con la familia del novio. Y te quedas llamando a tu madre, en plan, oye, mamá, ¿quieres ir a la Costa Brava? Porque no hay nadie. Sí, porque a día de hoy, aunque sé... Yo creo que cada uno que ponga en su escala de importancia quién quiere poner familia, amigos, pareja, pero yo creo que a día de hoy la pareja sigue estando como es con la persona con la que te vas a vivir, o sea, es como con la persona que normalmente tiendes a poner, no digo por encima, pero es con quien tiendes a hacer siempre los planes de vacaciones, fiendes, entonces, ¿qué pasa? Que a la vez, a la que, en el momento en que tus parejas y tus amigos empiezan a tener pareja, priorizan la pareja, y claro, y tú te quedas ahí de un segundo plato. Claro, es que a la que tu mejor amiga pille pareja ya, tú... Que no hagáis eso, hay que quedar con los amigos, las parejas, juntos, separados... Todos juntos, todos juntos, nosotros en nuestro grupo vamos todos con todos. Todas las parejas. las parejas están solteros, si no, nos da igual a nosotros eso, nosotros hacemos vacaciones separados y con los amigos. Qué guay. Es como la ONG. Sí, pero a ver, no es tan... O sea, obviamente la pareja, con las vacaciones de pareja son más largas, pero también vas días puntuales por hacer cosas, obviamente. Claro. Porque nosotros también hemos sido solteros. hemos pasado por ahí. Sabemos lo que es. Una de las cosas también que odiaba cuando eras soltera era, por ejemplo, cuando tenías a un follamigo y te tenías que levantar al día siguiente en su cama, en su casa. Y era como... ¿Ahora me tomo el colacá o me tengo que ir? ¡Vaya! El walk of shame. Y es como, tengo que cagar, no puedo cagar aquí. Claro. ¿Sabes por qué? A ver, tío, yo ahora no, estoy en mi casa con mi novio, no tengo que dar explicaciones de nada. Oh, es que no recordaba este momento. Vale, aguantándose una de los gases así. Y aparte... Claro, claro. Y el momento de dormir lo abrazo, me quedo así, mirando arriba. ¿Cómo funciona eso? Claro, eso es uno de los inconvenientes que yo le veo más a la soltería. Porque es incómodo, es un momento incómodo. Sí. Así lo es. Pero bueno, se tiene que pasar, ¿eh? Si no pasas por ahí... Y luego Navidad con la familia, que te preguntan. O sea, yo siempre he mentido que tengo pareja para que mi abuela me deje en paz. ¿Nos preguntan a vosotras? Sí, a mí me lo suelen preguntar bastante. ¿Qué tal? ¿Tienes novio ya? ¿Ya? Menos mal que la pandemia no nos ha quitado dos navidades y nos hemos ahorrado las pruebas. Pensaba que ibas a decir nos ha quitado a los abuelos. No, hombre, no. no, 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 no me lo preguntan mis abuelos, a mí me lo preguntan mis tíos y mis tías. ¿Sí? Sí. Preguntan los boomers. Ya, es que los boomers, cuidado, ¿eh? Los peores. Sí, sí. Yo tengo suerte que en mi familia no, nunca me han preguntado nada. He tenido suerte, Oye, pues muy bien, más familias así, de verdad. Que por eso creo que ha ido bien también la relación, porque el Oscar entró muy bien, así que creo que también es por eso. Es bienvenido. Soy mucho, mucho, mucho. ¿Ves un tema? Positivo, me voy al otro lado, de estar soltera, que no hay suegros. Claro. Qué bueno, ¿eh? A ver, te tengo que decir que según el suegros que te toque. Sí, que los de Nadine son muy majos, ¿eh? Un saludo. Sí, nos acaba de decir que los... Bueno, buenísimo. Pero sí, eso sí, hombre, y luego también, vamos a decir cosas buenas porque ya tenemos que acabar este podcast que vamos un poco atropelladas, nos quedan dos minutos. ¿Dos minutos? Sí. ¿Te acaban de chivar? Sí. Hostia, mierda. Es que Sara tiene además el micro como no vas escuchando los mensajes. No, yo no he escuchado nada, llevo cascos por llevar. Intento hacer como hay contact contigo de en qué momento le digo que vamos atropelladas. Bien, algo bueno de... No sé, dilo tú. Algo bueno de... de estar soltera, que se ahorra más dinero. Yo esto lo puedo comprobar porque yo he gastado mucho estando en pareja, pero bueno, allí ya cada uno que son como su gestión en los dineros. Y algo también súper positivo de estar soltera es que no tienes que esperarte a ver las series. Hoy sí. Yo es algo que odio. O sea, ahora está Game of Thrones que a mí me gusta muchísimo y me tengo que esperar a la secuela, a la otra persona. La precuela. He dicho secuela y me he quedado más ancha que la rosa. Y nosotras, sí, sí. La precuela, la precuela. Te hemos encendido. Y hay que esperar a que la otra persona esté disponible también para verla. Sí, yo ahí tengo follón, con mi novio, te digo. Hay drama. Sí, sí, sí. Pero bueno, mira, cada uno con su vida que sea feliz. Oye, sí, sí, aquí, solteros, con pareja, no os dais igual, escuchadnos, suscribidos. Solo darle like. Bien, cerramos ya con, ¿qué? Con el último, que es más rápido. Con el último, ¿verdad? Joder, macho. Llevamos tres dinámicas. ¿Ves? No sabemos hablar, es que no aprenderemos nunca. Llevamos tres dinámicas, pero claro, se nos ha acabado el tiempo, así que vamos a ir con la última. Vale. Que es un fuck, merry kill, de gente soltera del mundo. Vale. De famosos. Vale. Entonces, tienes que decir, ¿a cuál te tirarías, a cuál te casarías y cuál matarías? Vale. Traduciendo. Venga, dale, dale. Vale, los primeros tres. Tengo a Zac Efron, a Dulceida y a Pablo Alborán. Vale, a ver, joder. ¿Qué haces con ellos? Están los tres solteros. Ya, a ver, te digo, yo el Zac Efron era como mi crush de la infancia, pero es que ahora está un poquito rarito. Esos morros que han pasado. Están como un poco chau. Está raro, aunque me, o sea, yo tengo recuerdo de que me ha gustado mucho. A mí que me cante un poco. Tú visualiza el póster de la Braga. Exacto. Así que creo que a él me lo follaría. Creo. Me casaría con el Pablo Alborán porque seguro que nos llevaríamos súper bien porque me recuerda un poco a mi mejor amigo y la Dulceida no la conozco, pero... Así que ha chupado. Así que la mataría, pero no tengo nada en contra de ella, simplemente que tampoco la sigo mucho, mucho, ¿sabéis? Vale. Vale, voy con la siguiente ronda. Díla tú, díla tú. Venga, tenemos a Jared Leto, a Kim, el Joker, el último Joker. Ah, vale. A Kim Kardashian, que se ha quedado soltera hace dos días. Sí. Ajá. Y Selena Gomez. Vale, ¿me follaría la Kim? Hombre, es que... Tremenda. ¿Quién no? La Selena Gomez no me cae mal y me parece muy maja, pero es que el... ¿Pero? Pero es que el del Joker, la última película, me encantó tanto. Está sexy, ¿eh? Bueno, no es el último... Miento, ¿eh? Es que no es el Joker, no es el de... Ah, no es el... ¿Es el del labio? Sí, Joaquín fue ni... Sí, no es el feliz. Es el de la... Joder, macho, estamos finas. El Escuadrón Suicida. Ah, es ese. Vale, pues ese lo mato. Es que yo cuando has dicho me encantó la tele del Joker, digo, se refiere a la película del Joker. Sí, porque yo no me sé mucho los nombres. De la peña. ¿Para qué? Pues me caso con la Selena. Muy bien. Selena, oye, casi no me caía tan mal. Como simpática tú. Vale, vamos... Creo que lo he escrito muy mal. Jolín, que si lo has escrito mal. Es que además lo voy a buscar yo por si acaso. Hola. Tengo... Porque es que se inventan los nombres esta chica. John Cortajarena. Es que... Ah, vale, ¿este es un modelo? Sí. Vale. Me he puesto casi John Katana. No creo que hubiera sabido quién es. Venga, que se nos acaba el título. Gigi Hadid, la modelo. Sí. Y Isabel Pantoja. Mato la Isabel Pantoja. Ni se lo ha pensado. O sea, no lo había pensado. Ni ha dado. Esta señora ya, por favor, retírese de lo que sea usted en su vida. De lo que haga. Por favor. Tenemos aquí a todo el club de fans. ¿Cómo se llaman los fans? Pantojiles, ¿no? Seguro. Pantojeros. Un saludo a mi Gaya. No, que mi familia gusta mucho a la Pantoja. Hombre, menuda. Pero a mí no. A mí, me las dudas. Me caso con la Gigi y me tiro al cortajanena. Muy bien. Muy bien. Muy bien, muy bien. Pues nada. De acuerdo. Hasta aquí nuestro episodio de soltería, tener pareja, no tener, y bueno, que seáis felices de todas las maneras, ¿no? Exacto. Es lo importante, ser feliz de la vida. Claro. Y proyectar. Sí. Eso es. Mente positiva. Manifestar. Eso es importante. Pues Paula, haz tu... No, le toca primero a Nadine su momento de... Claro, tu momento de decir lo que tenés la gana. Sí, de tus redes, que la gente te siga. vale, ok. Lo que tú quieras. Pues eso, soy Nadine Romero, en las redes conocida más como Nadine Romero 3. Hago un poco, pues, el gilipollas en las redes y se ve que a la peña le mola. Sí. Pues sí. ¿Sabes? Ahora que lo hice. Y mucha gente le pregunta a conocidos míos, pero ella es así, de verdad. Y yo pensando, pues claro, que tú quieres que haga un papel cada vez. Claro, mi reina. Lo corroboramos, es que es así, es así. Soy así y se ve que mola, pues así que seguidme si queréis y si no queréis, pues también. También. Pues un beso. Desde aquí, os obligamos. Vaya. Y que muchas gracias por invitarme. A ti por venir. Gracias allí por aguantarnos. Sí, exacto. Y nada, y ahora sí que decimos, sí, vamos a decir nuestras redes. Nada, que os esperamos como cada lunes en YouTube y en Spotify los miércoles a las 5 de la tarde, los dos días. Y podéis seguirnos en Es lo que hay, podcast en TikTok. Y nada, gracias a BCN Radio Hub por darnos un sitio donde grabar. A Sara, a Nadine, a Lesh, nuestro técnico y a Cris, nuestra productora. Te queremos, Cris. Guapa. Y eso es todo. Así que nada, nos vemos el lunes siguiente y que os den por culo. Adiós. Adiós. Adiós.